Daños en Amaya Vial se presentan en el barrio Villadocente, esto a causa del tráfico pesado debido a las construcciones de nuevas urbanizaciones que se presentan en este sector de la ciudad. Así lo manifestó Ángela Josa, presidenta de la Junta de Acción Comunal. En nuestro barrio, pues por la planificación del municipio, se hicieron barrios nuevos alrededor de nuestro barrio, son tres barrios, por lo cual uno de los graves problemas ahorita que tenemos es las vías, ya que hay mucho tráfico pesado hacia los barrios nuevos que hay de Villadocente, en donde podemos dar cuenta que ya la malla vial está totalmente destruida, que ha levantado las tapas de alcantarillado. La otra es la velocidad de los vehículos, porque hay mucho accidente, hay una curva que se ha convertido en un foco de accidentalidad, casi dos accidentes por mes. Otra de las problemáticas que se presentan en el barrio Villadocente es la alta accidentalidad y por ello la comunidad le pide a la Secretaría de Tránsito Municipal reductores de velocidad. Por otro lado, la recuperación de parques y zonas verdes ha sido nulo por parte de la Administración Municipal. Te digo la verdad, la única entidad a quien decimos y gracias y porque nos ha tenido en cuenta en Popasto, colocamos derecho de petición a tránsito, hemos entregado, ya vamos como 15 días a riesgos, informamos a todas las secretarías, ninguna nos ha dado ninguna respuesta. Hasta el momento nadie se ha venido a decir o a hacer un estudio técnico, a mirar la situación de nuestro barrio, por qué son los problemas, porque además estamos preocupados porque ya está logrando un problema de convivencia. La Junta de Acción Comunal ha presentado varias peticiones para que las problemáticas sean subsanadas y la Administración Municipal no ha dado respuesta a estos inconvenientes.